Te motiva que al baile Looney Tunes, más flow, más flow Baby Ranz Nena yo te quiero tener Me vuelves loco como ves Tus movimientos me atraen Y me enloquecen tu forma de actuar Fuerzas un poco más Envuélvete conmigo vial Mirando frágil como el freestyle Yo siento que no te mueve de vida Te motiva de al baile Quiero que te entreguen muy sexy y suave Que ya no aguanto y delirando estoy nena Sigue con tu cuerpo tan sensual Quiero ser dueno de tus besos Tu mirar vamos a pelear Quítate la ropa que ya te suelto Quiero ver tu hermosa figura De eso no hay duda Ven con la esposa Vas a sentir que te acerques Completas la locura Yo quiero que te sueltas como nunca Es el momento de que agite tu cintura Y te motive por lo tengo nena chula Llegó la hora de que tú me pongas ruda Quiero sentirte suelta y segura Diga y excítame que esto no se acaba Quiero ser mi gata y llegar a mi cama Sé que te emocionas, se notas en tu cara Ya llegamos, se me ha podido apagar Quiero que bailar, quiero que te emocionas, se me ha podido apagar Quiero que te emocionas, se me ha podido apagar Quiero que te emocionas, se me ha podido apagar La música se siente, no pares, déjate, quiero perrearte toda la noche Déjate, la música se siente, no pares, déjate, quiero perrearte toda la noche Te haces temecer, creo que voy a enloquecer, te siento tu control, en la pista baila tiende Llegó la hora de encender, para que esta arriba me desnude, no quiero que me vayas como anoche Que suelte tu temor y me confrontes, ya no aguanto más todo tu fronte, tú me estás tentando que ya toques Me vuelves loco como ves, tus movimientos me atraen, y me enloquece tu forma de actuar Cuéntate un poco más, envuélvete conmigo guiar, mirada frágil como un cristal Yo siento que no te puedo de vida, pero motiva que al baile Quiero que tengas que es muy sexy y suave, que ya no aguanto y delirando estoy nena Sigue, con tu cuerpo tan sensual, quiero ser perro de tu beso, tu mirar, vamos a perrear Baby Rats, Luni Dunes, DJ Nelson, Mad Flow Jajá, respect, Luni Demandate, ma, con Mad Flow